Una de las bajas es la de Nicolás Otamendi, que tuvo un esguince de tobillo en el último partido que jugó con su equipo en Manchester City. Será una de las bajas justamente del equipo conducido por Scaloni, que tendrá dos partidos, lo decíamos, el próximo viernes ante Venezuela en Madrid y después viajará a Tanger a Marruecos para enfrentar a la selección de ese país. No se sabe si va a jugar el segundo partido. Lo más cierto es que Messi juegue solamente el partido ante Venezuela. Que ni siquiera a viaje se corra de España. Exactamente. La intención es que se quede en Barcelona porque después el Barcelona tiene el clásico, el derbi, ante el español y prefieren tenerlo a punto. Pero lo bueno es que Messi regresó, buen ánimo, en Madrid, entrenando en el predio del Real Madrid para un catalán, o para casi un catalán, una figura del Barcelona, es algo que llama la atención. ¿Armani va de titular eventualmente? ¿Se sabe algo? Messi va de titular. No, Armani, Armani, el arquero de arriba. No está definido. Hoy, en este momento, están realizando justamente la segunda sesión de entrenamientos. Ya va a haber algún detalle de cómo podría llegar a formar el equipo. Te digo para que lo cuiden. Viste que River viene un poquito golpeado. Venía por ese lado. 16 lesiones desde el mes de enero. Tremendo. Es como que estamos un poco complicados en ese sentido. Están complicados los hinchas de River. Si nos tocan Armani, te digo, declaramos la guerra. ¿Ah, sí? Sí, sí. Imagínate si nos quedamos sin Armani y si se queda sin Armani. Que es la mitad del equipo. Sin lugar a dudas. Pero ahí lo vemos a Messi, que está realmente bien, que está contento. Y ojalá que todo esto se apunta a la Copa América. Porque a finales de junio se va a estar jugando en Brasil. Y seguramente Messi va a estar como capitán y referente de esta selección. Renovada, sin lugar a dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!